Música Piñón, ¿cuándo te esperas? ¿Ya no me necesitas o qué? Yo siempre, madre. ¿Qué sería yo sin ti? ¿Te imaginas por un momento? ¿Estás todo el día, madre? ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Cuántas palomas habrán caído aquí ya! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! Pero, ha flojeado ya, esto es mucho mal. ¡Hombre! ¡Anda que si no flojean! ¡Con todas las palomas que se llevan conmigo! ¡Madre, madre, madre! ¡Ambres en la salida, madre! ¡Gracias! 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 Tengo que levantar el vestido con el brazo. Cuidado. Cuidado con la cabeza. Paso de la casa. Si. Tengo que levantar el общем. El volumen. Toma Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Mira, es que el pestillo se me da falta abrirlo Que tengo que abrir el pestillo sujetándolo con la palma de la mano del móvil Y con la otra la va a pasar Y me da falta Mira Viene, salte aquí Y ya te va Las perras, se dio lo que se daba Esto ya se va notando que se va notando que ya está bajando mucho Y ahora, claro, de eso se trata, de que bajen Ya está Aquí nos pasaremos otra vez Ahora no se las que irán, pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que llevamos algo en el coche Vamos a ver 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 Vamos a ver